Aplausos Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia Esa palma para chururuchuru, para chururuchururu Para chururuchuru, para chururuchururu Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devor, ver la paz que quité, no dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia Para chururuchuru Para chururuchuru Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururu churru Para chururu chururu Para chururu chururu Aplausos Pero ¡Gracias!